Nosotros agradecemos que nos permitan llevar nuestra gastronomía y nuestras costumbres folclóricas que tenemos en el Estado. Ya lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos en la Plaza Loretoa, estuvimos allá. Yo creo que es muy importante hacerlo, como ya se ha mencionado, hay cuatro espacios importantes de Sambors aquí en Acapulco, el tradicional que está frente a lo que es el malecón y sin duda Sambors tiene una gran tradición aquí en Acapulco. Ahora, con este convenio de colaboración y que también proyectemos algunas actividades relacionadas con el Tianguis 2019 y por ahí de febrero a lo mejor firmar algún otro convenio de su participación en el Tianguis Turístico 2019. Sepan que estamos a sus órdenes, que el gobernador es el más interesado en la consolidación de ustedes más de lo que lo han tenido y que siempre estaremos a sus órdenes. Son ustedes bienvenidos, un saludo por favor a toda la corporación y por supuesto muy contentos de que ustedes nos abran la puerta para que hagamos todo lo que se ha hecho tradicionalmente con nuestra comida, que es muy amplia y que sin duda ustedes nos sirven para hacer una ventana importante a nivel nacional en sus centros Sambors para que se refuerce la gastronomía de Guerrero en todo el país donde ustedes tienen sus espacios. Muchísimas gracias.